Buen día amigas y amigos de Pescado XL Empezamos una nueva jornada de pesca Son las 7 de la mañana Empezamos con los chicos ahí buscando las carnaditas, las lombrices Y ya vamos a probar suerte en el arroyo Pescado XL Llegamos, llegamos, amigos de Pescado XL Al arroyo, desde ahora empieza la caminata Un lugar nuevo para mi Un video corto con lindas capturas Cocina, hicimos el frito a la costa del arroyo Con unos paisajes maravillosos que ustedes ya están disfrutando Y van a seguir disfrutando a través de este video Les repito, es un video muy corto Muy lindo, queríamos compartir con ustedes Este hermoso lugar Es nuestro arroyo de fin Y ya casi llegamos a la costa, amigos Bueno, amigos de Pescado XL Estamos encarnando con tripero de pollo Manzuelito chiquito, pará Miren que están, manzuelito, no sé los números yo Manzuelito chiquito nomás Pasa acá, moncholito Triperito de pollo Miren Triperito de pollo Encarnadita Recién llegamos, hace media hora llegamos Buscamos el lugar del pique Supuestamente acá está el moncholo Ya tuvimos Dos lindos resultados Plomito chiquito, corredizo Plomito corredizo La punterita de acero Por si hay palometa o si hay dientudito O tararira Que no corten la línea Y no perdamos el anzuelo Miren amigos Llegamos, ya sacamos Dos moncholitos Uno Y el otro acá Que espectáculo Ya vamos teniendo para el frito Primer captura de Jony Que espectáculo Jony Para el tercero Para el tercero Pesca amigos Pesca Parejito los moncholos Miren A ver si no me pincho Miren Parejito los moncholitos para el frito Que linda pesca Esto para el frito Vamos a compartir Con los amigos Con Jony Con Dani Con el Pipi Dala Pesca cocina hoy amigos Pescado CXL Y amigos que salió Una boga Pero este Jony saca especias ¿Eso verá? Que espectáculo Para acá vamos a aquel lado Jony Que nos ayude el sol A ver mi amigo Jony sacó Ahí está Dani también de fondo ya Una boga Que espectáculo Jony A ver vamos mirá la boguita Miren amigos Que grande este Jony Espectáculo Seguimos amigos Seguimos A ver Dani Muéstrelo 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 Mirá Que lindo Che Seguimos sumando para fritar Sacó el Dani allá Y por acá también sacamos otro El cuarto de Pepillo Que espectáculo Y el Dani está allá Con su moncholito Seguimos sumando para fritar Amigos Que espectáculo A ver otra vez Dani Ahí se te ve bien Otro moncholito más Dani Que espectáculo amigo Oh ese más lindo caballón Mirá Que espectáculo Dani Este si ya está Ya ella Que linda Ahora si Le comentaba a un muchacho Que el Dani había sacado Dos acá Y uno cuando lo estaba Desenganchando Se le escapó Se le fue al agua Así que tiene El chiquitín ahí Y el otro allá Bueno Lo puedo ir a ver ¿Querés que los enganchan? Para el día Cortar la chusa Hay que cortar la chusa Para que no No nos lastime amigos Pues si no nos van a saltar Tiene tres chusas Las grandes esas Mirá Hay que agarrarlo bien así Dani Mirá ¿Se ve el moncholo ahí? Sí ¿Eh? Miren las chusas Esta miren lo que es Esto te ensarta Ay papá El hospital Haz que te la saquen Me ganó el moncholo Ahí está Cortar la chusita Y listo El moncholito Ya queda acá arriba Asegurado por el frito Vamos a tratar de filmar Un pique en vivo De Dani Que está sacando La última carnadita La última carnadita Eso no tiene que haber Un moncholito más Después íbamos a ir Apuntando para El campamento Bocaleña Y hace fuego Y vamos a hacer El frito Linda mañana Dani ¿Eh? Espectacular Lindo día nos hizo Anoche amenazaba el tiempo Cayeron unas gotitas Pero gracias a Dios Hoy un maravilloso día Estamos compartiendo De pesca Con los cuatro amigos Ya tenemos Un video previo Si quieren Recorrer Nuestro canal de Youtube Ya tenemos Una pesca hecha Entre los cuatro Y Una vez más Acá en este hermoso Arroyo Spin Y el Dani hoy Queremos grabar Un pique En vivo Ahí está Dani ¿Eh? ¿Falta? Vamos a A ver si podemos tener Un Un pique en vivo Sin corte Sin corte amigos ¿Eh? ¿Cuánto vamos? Un minuto Eh Pero no muere Está afloja Ahí está Enganchado está Está enganchado está Ahí está Ahí está Ahí está Está afloja Y pero pasa que Tira y viene Para acá el pescado Para el lado Para el lado Tuyo viene Para mí que tiene Que está enganchado Ese bicho ¿Puede bien? Sí, sí, sí Pegá el tiróncito Nomás No, está afloja ¿Eh? Está afloja Ahí está Hay que tirar Mirá Mirá Un sábado Mirá No, vamos para allá arriba Vamos para allá arriba Dale, dale No te va arriba Mirá que hermoso sábado Mirá No te va a caer Dani Ese es hermoso Sábado Arrancar con la Con el frito del mediodía Yo olí Cortando la hechuza Un moncholito Para el frito Ya está Está buscando la leña Pasé el fuego Para el frito A ver Cone ¿Ese cuál es? ¿El papá? El papá La mamá Y los hermanitos Y los primos Este el primo Acá está el otro primo ¿Vamos todos para el frito? Sí, todos para el frito Qué espectáculo Cone Qué pescador Alan Un día Está cansado Está cansado El más grande Dani El pescador Qué pescador del día Y tenemos el guía Por este lado Un genio Qué grande Fabián Mientras los chicos Están haciendo Cone y Fabián Están haciendo Los agarreros Los pescaditos Listo para el fogata Y el frito Y uno más Y el gron Lo dicho amigos Un video corto Pesca, cocina Y retomamos El reintestino A casa Antes vamos a pasar Por la estancia A tomar un poquito De agua Porque nos había agarrado Y nos quedamos sin agua A la costa del arroyo Así que llegamos a la estancia A refrescar el carriero Y mostrarles a ustedes Esta bella estancia Estos paisajes Miren Miren Qué hermosura Desde ya Gracias por ver el video Amigos Miren qué hermoso Qué hermoso lugar Conejo 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 Si supiera de verdad Cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia Se me ahoga el corazón Conejo 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 Conejo